¡Hola! Lanzamos Historias en Movimiento, una convocatoria para creadores de contenido y contadores de historias para aprender a hablar sobre la migración en Colombia. Ahí aprenderán a cómo producir de ceros un podcast con este enfoque y las mejores cuatro historias van a recibir becas de acompañamiento para lanzar un primer episodio. Los detalles y requisitos para inscribirse están en la descripción de este episodio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, que casi no podemos revolver porque los ingredientes andan como distanciados. Hablamos de la distancia creciente entre el presidente y su mano derecha, Laura Sarabia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 6 de noviembre. Se viene el fin del año y con él una inminente salida de altos funcionarios del gobierno que quieren participar en las elecciones de 2026 y no quieren inhabilitarse para futuros cargos. En ese lote de posibles renuncias se coló un nombre que llama la atención en los altos círculos del gobierno. Es el de Laura Sarabia, la directora administrativa de presidencia, o como le dicen los que no la quieren, la presidenta. Ya hemos hecho varios huevos sobre la influencia y el poder de Sarabia, pero llama la atención que suene para irse. Pero no lo hará porque quiera un cargo de elección popular, sino porque se habría desgastado su relación con el presidente después de dos años largos a su lado. Hoy hablamos de la relación, de los callos en la izquierda que está pisando Sarabia y de por qué en el gobierno la ven de salida. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Un gusto, Tatiana. El equipo que gana no se cambia, dicen los que creen saber de fútbol y en Palacio, con sus altas y con sus bajas, Laura Sarabia es quien tramita todo lo del presidente y tiene el teflón frente a él. ¿Qué está cambiando para decir que tiene días contados en la oficina que queda literalmente al lado del despacho presidencial? En general este es un cargo de mucha rotación. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados porque María Paula Correa duró los cuatro años. Con Duque, sí. Pero en este caso hay como una acumulación de cosas, no es un hecho puntual y esa acumulación tiene que ver con el perfil de ella que es cada vez más público y esta es una de las razones que aducen las personas del círculo de presidencia que hablaron con Edgar Gintero, el periodista de La Silla Vacía, que hizo esta nota. También está el antecedente, un poco de desconfianza que dejaron sembradas unas denuncias públicas que se hicieron contra el asesor de ella, que era enlace legislativo con el Congreso desde Casa de Nariño, Jaime Ramírez, y su hermano Andrés Sarabia, que también fue denunciado por presuntamente tratar de favorecerse con contratos públicos. Y esta un poco paranoia es empujada al presidente de los círculos más de izquierda con los que Sarabia no tiene una buena relación y no tiene una buena relación porque además ven con algo de desconfianza sus acercamientos con el sector privado, sobre todo de esa alianza que tiene con el grupo Sarmiento Angulo, el grupo Aval, del que también hemos escrito, que ha sido un grupo con el que la izquierda ha chocado mucho en el pasado. Ese distanciamiento es público porque yo ayer vi a Laura Sarabia al lado del presidente en la conmemoración de la Casa Militar en Palacio. Y además también estuvo en el concierto de Paul McCartney cuando Petro estuvo de clandestino como un quinto Beatle. Sí, clandestino en el palco. En el palco del campín. Entonces no hay una señal abierta y no hay una ruptura, hay un desgaste y por eso hay que ver cómo va evolucionando esto. Pero para los observadores, un poco al círculo cercano, sí ha habido unas señales puntuales. A ver. La primera fue en un consejo de ministros que se hizo en Cali. Estaban aprobando, el consejo vota como ciertas cosas y estaban aprobando un proyecto que tenía que ver con la unidad de gestión de riesgo. Y Petro se paró molesto y los dejó a ellos ahí votando. Y dos personas que estuvieron en ese consejo nos dijeron que esa era como un desplante y una molestia que tenía el presidente con Sarabia. Porque ella llama a los consejos de ministros y organiza la agenda. Por eso le dicen la presidenta. Y el segundo es más público y tiene que ver con la presencia atípica de Augusto Rodríguez, que es un viejo socio político de Petro, el director de la Unidad Nacional de Protección, en eventos como de mucho perfil en la COP. En el primer discurso, por ejemplo, se veía atrás a Augusto Rodríguez. Ese nombre de Rodríguez siempre ha rondado la vida del presidente, ¿no? Es una relación muy larga de tres décadas que tiene Petro. Yo creo que su relación como personal ininterrumpida, como más larga, fue su asesor en la Cámara de Representantes, fue clave en las denuncias que hizo Petro de paramilitarismo. Es un ex-M19 y tiene una particularidad de las personas que han durado mucho tiempo al lado de Petro y es que no tiene un perfil público muy alto, no tiene aspiraciones políticas y es del proyecto político. Y tiene una total lealtad y yo creo que obediencia al presidente Petro. En medio de todo esto, la respuesta de Saravia fue que ella no ha renunciado y que no le han pedido la renuncia y aquí la entrecomillo. El día en que yo me vaya será una decisión consensuada con el presidente, cierro comillas. Eso es muy curioso porque si a mí me echan, yo no tengo que consensuar nada con mi jefe, menos si mi cargo es de libre nombramiento o remoción, como es el de ella. Pues Laura con esa respuesta está mostrando el poder que tiene dentro del gobierno y su interlocución con el presidente, porque consensuar la propia salida de uno haciendo un subalterno, pues no, hay harta confianza ahí. Y a ver, a mí me recuerda el caso de Armando Benedetti, que nunca salió del gobierno, que está en Italia. Y nosotros ahí escribimos en ese momento que ahí había un claro caso de un chantaje de Benedetti, que además se podía inferir directamente por los audios que se publicaron en ese contexto. Que era una pelea con Saravia también. Que era una pelea con Saravia. En el caso de Saravia, pues la hipótesis del chantaje está todavía muy cruda. Claro. Y ahora, esto no es novedad que ya levante ampolla o molestia en ciertos círculos, sobre todo porque eso pasa mucho en este tejemaneje de las relaciones dentro de la Casa de Nariño. Yo me acuerdo de Néstor Humberto Martínez contra María Lorena Gutiérrez en el gobierno Santos, o de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con María Paula Correa en el gobierno Duque. ¿Qué callos está pisando la obra Saravia para que, pues, digamos, dentro de la misma Casa de Nariño estén augurando su salida? Y entonces son esas atribuciones y ese perfil público cada vez más alto. Fue la líder del Pacto del Crédito, la líder de lo de la Guajira con el Grupo Aval. Escribió una columna, por ejemplo, sobre el éxito de la COP en el tiempo este domingo. Ha dado varias entrevistas en el Festival de las Ideas de Prisa, cuando Cristo presentó su acuerdo nacional. Ella fue como una contraboz del acuerdo de Cristo, hablando un poco a nombre del gobierno y del presidente. Entonces yo creo que esos hechos se han ido acumulando y eso es lo que nos dicen desde adentro que ha estado desgastando esa relación. Es un juego de gozo en medio de todo. Pero bueno, Daniel, ¿cuánto a que ahora se viene un nuevo remesón de gabinete? ¿Por qué se vienen? Se vienen. Entonces hay una discusión interna dentro del gobierno y estos son unos remesones un poco naturales por las personas que quieren aspirar en 2026. No, hay unas que quieren aspirar a la presidencia, otros a las listas de Congreso. Algunas van a probar a ver qué les sale. Entonces hay un grupo que son los más cautos y los que quieren tener la opción abierta de Congreso, que creen que se tienen que ir en diciembre, es decir, antes de que se acabe este año. ¿Cierto? Ahí están Andrés Camacho, Susana Muhammad y nos dicen Luis Gilberto Murillo. Este remesón es un buen momento como para cambiar otras cosas y posiblemente ahí sea donde se dé. Si es que finalmente el desgaste lleva a la ruptura, la salida de Laura Sarabia de presidencia, que no implica que sea del gobierno, ¿no? Puede irse a otro lado, no sé, una embajada. ¿Cómo ha ocurrido con otros casos entonces? Claro, ojalá no muy cerca a Italia. Daniel, muchas gracias por pasar por acá. A usted, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. Sigue el conteo de votos de las presidenciales en Estados Unidos, que arrancó más o menos sobre las 8 de la noche. Hay sitios clave que siguen sin anunciar quién ganó, por lo que a la hora en que estamos grabando esto, pues todavía no sabemos si hay presidente o presidenta de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia abrió formalmente la investigación a los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name, por supuestamente recibir plata a cambio de aprobar proyectos al gobierno. Y sin el artículo que proponía rebajas de pena a confesos agresores de menores, será radicada la reforma a la justicia para su primer debate. El gobierno prepara un artículo alternativo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.